Las palomitas hermosas Estrellitas del cielo están alumbrando a Dios Y tú como eres mi estrella alumbras mi corazón Y tú como eres mi estrella alumbras mi corazón Me puse a contar estrellas y las eché en el mandil No las pude contar todas porque me acordé de ti Si supiera que cantando daba gusto a mi morena Toda la noche cantará ya la mañana durmiera Toda la noche cantará ya la mañana durmiera Ya están puestas en el baile Las palomitas hermosas Como no son volanteras aguardan unas por otras Como no son volanteras aguardan unas por otras Ya están puestas en el baile de todos